Coja alfombra, coja alfombra, venga, bienvenida a la beta. Sonrisa para la foto, bienvenida. Venga campeones, a correr. Venga, venga, venga. Enhorabuena a los cuatro, a los cinco, al equipo de apoyo. Aquí ya otro nuevo participante en carrito. Este sí viene ya con los ojillos abiertos. Es la hora del almuerzo, casi. Venga chicas, sigue ensayando la mejor de las sonrisas para la foto, porque a mí llegado a la línea de meta.